Como siempre, no lo andas a ti gorda, otra vez no dejes pasar a mi muchacha, como siempre Adelante por el cocinco No pueden pasar, tu sentido común es así, veo contigo toda la t*** de vida carajo, ¿cuándo te vas a largar? ¿Dónde está mi muchacha? Pero lo haces pa j***er y te c***as de risa en mi cara, eres una maldita desgr***a Pásale Mari, eres una maldita desgr***a, sabes perfectamente que lo estás haciendo para j***er No se me acerque, no se me acerque y no me toca, no me toca No me escupa, no me escupa, no vuelvas a hacer esto No, no escupa, no me escupa, no me escupa, te vuelvo a escupir si quieres, no me escupa Te me escupa, te me escupa La vuelves a dejar pasar, siempre haces lo mismo, tienes tres años j***er Y seguiré haciendo mi trabajo Uy sí, ¿cuál trabajo si ya había entrado? Seguiré haciendo mi trabajo ¿Cómo ves? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Ya, por favor ¿Qué vas a hacer? Tú lo has visto Lo reporta usted ya Pero ya lo reporté La tienes parada ahí, es una señora grande Lo vamos a hacer personal hasta donde llegue Sí, sí Hasta donde llegue No me interesa Sí sabes quién soy, ¿verdad? No me interesa quién sea Ay, bajacita No me interesa quién sea Yo sí sé quién eres Pues qué bueno Hijo, hijo, hijo Y aún so con COVID Y se huiré No se me acerque No se me acerque No se me acerque Hazlo grande Venga Y una vez Alguien podría decirnos por favor ¿Por qué en este país tenemos una policía tan permisiva? ¿Por qué a esta mujer que es guardia de seguridad no la auxilió un grupo policial? ¿Vamos a seguir permitiendo que en este país haya ladies y lords que en su momento generan risa? ¿Que en su momento uno comparte en redes sociales porque está de moda? ¿Tienen ni idea de cómo se va esta señora guardia de seguridad afectada a su casa Después de haber tenido que lidiar con una persona tan asquerosa, nefasta y prepotente, maleducada Como fue esta de nombre Patricia? ¿Por qué tenemos que seguir tolerando este tipo de actitudes? No solamente de la gente pudiente como ella Que la amenaza directamente y le dice ¿Sí sabes quién soy? Nos vale gorro quien sean Porque así como ella Parece ser de lana Y que ya vimos que la lana no te da educación en lo más mínimo También ha habido personas Sin recursos Que se aprovechan de la situación Y que tienen aires de grandeza en su cabecita Y que tienen la idea de que pueden ir por la vida Agrediendo a todo el mundo y peleándose con todos Mientras exigen Tienen un derecho o un trato especial Que se le encuentre a esta señora Y que se llegue hasta las últimas consecuencias Porque abusar de un probable cargo Abusar de un estatus Para humillar a alguien más Solo porque se te antoja y te da la regalada gana ir en contra de la ley Tiene que tener consecuencias No podemos seguir permitiendo este tipo de actitudes ¿Qué pasa con la policía en México? ¿Por qué son tan permisivos? ¿Por qué no la esposaron en el momento en que comenzó a agredir a esta guardia de seguridad? ¿Vamos a seguir pasando esto por alto? ¿O las autoridades se ponen las pilas ya de una vez por todas?